Combo, Compañía Bogotana de Teatro 3 de Julio, el desierto Después del río, un mar inmenso de arena Calor, mucho calor Me duelen los huesos Mis pies se arrastran dejando un surco interminable Ahora estoy sola Aunque somos muchos los que caminamos y arrastramos nuestros pies por este reloj de arena sin fin Un millar de surquitos Caminitos de arena en el desierto que el más leve viento borrará No dejamos huellas Ni siquiera el desierto recordará nuestro paso Recuerdo cuando el deseo al tener sed era un gran vaso de Coca-Cola con hielo Ahora un par de gotas de agua es todo lo que necesito para seguir avanzando Y de repente ahí está Un pequeño asis plástico a un esquelético arbusto Un par de botellones plásticos que me invitan a seguir viviendo El arbusto dice ven Aquí está la fuente de la vida Acércate pero no demasiado rápido Quizá me desvanezco Me caigo de rodillas frente al arbusto En gesto de adoración Y estiro la mano Sí Es real Me pincho el dedo con una de las ramas puntiagudas y espinosas del arbusto Mi dedo santo Una pequeña gotita oscura que seque ahí Estática Estoy seca Pienso Estoy tan seca como este arbusto Toco el botellón Y también es real Quiero llorar pero no tengo lágrimas Estoy seco Pienso Estoy tan seco como este desierto Entonces río Río sin parar Bebo y río y río Y bebo pequeños orvos de felicidad Quisiera regar el arbusto Quisiera regar el desierto Quisiera llover sobre todos los arbustos Y todos los desiertos Y todos los surcos de este mundo Sobre todos los sin huella de este mundo Quisiera lloverme Cuando la risa se agota Dejo el botellón Y pienso en que debo continuar Aunque el deseo de quedarme En el pequeño ausis plástico Sea más grande Que las ganas de seguir Que las ganas de vivir Que las ganas de llover Esperen Un momento De repente fijo mi mirada En uno de los botellones Tiene un mensaje escrito Sigue adelante Ya falta poco Cordero Cordero Rafael Esto debe ser una alucinación Pienso no No hay forma de que sea real Y sin embargo Ahí está Un botellón vacío Con un mensaje escrito en rojo Firma Cordero Es él Tiene que ser él Ya falta poco Sigue adelante Me dice Casi puedo oír su voz Y es como una inyección de adrenalina En el pecho Tengo que seguir Cordero me espera del otro lado Pronto estaremos juntos Una libélula vuela sobre mi cabeza Pienso en Elías y sonrío Tal vez si hay algo de suerte En algún rincón de nuestro lado